Es momento ahora de continuar la recorrida por los diferentes matutinos del día de hoy. En este caso nos vamos a ir a la provincia de Chaco para conocer cuáles son los títulos destacados y sobresalientes de esta jornada de día lunes post elecciones presidenciales. Y para la voz del Chaco, títulos principales que figuran en esta jornada son los siguientes. Tras ganar en primera vuelta, Alberto es el nuevo presidente de la nación. Con más del 91% de los votos escrutados, la fórmula Fernández Fernández del Frente de Todos superó el 47% y se impuso en primera vuelta a las elecciones presidenciales derrotando al dúo del oficialismo. El gobierno volvió a manos de la gente, dijo el nuevo mandatario nacional en su mensaje en el búnker. Confirmó que se reunirá con Macri hoy para transcurrir el tiempo de cara al 10 de diciembre. En tanto, el jefe de Estado actual reconoció anoche el triunfo de Juntos por el Cambio y se comprometió a trabajar en la transición. Acá me parece que hubo un error, no, está mal. Reconoció el triunfo de Frente de Todos, tendría que decir. Bien, título, bueno, como bien decimos, que es el destacado con la fotografía ilustrativa, donde vemos a los principales candidatos en el escenario junto a la electa vicepresidenta Cristina Kirchner. Policiales, peatón arrollado por una moto, pereció en el hospital. Sáenz Peña, un muerto, e incidentes en presunta pelea. Si hablamos de deportes, básquetbol, Villa recibe a Sportivo América. Y la primera del provincial se cierra en charata. Son todos estos los títulos destacados del matutino. La voz del Chaco, como podíamos observar en pantalla.